¿Sabías que? ¿Sabías que? Pero, che. ¿Sabías que la cotorra argentina es tratada como especie invasora en algunos países? La miopsita monachus, como es el nombre científico de la cotorra que todos conocemos. Sí, sí, esas que se escuchan en el edificio de humanidades. O tal vez las recuerdan de las luces de la pista de atletismo. Son buscadas y cazadas en grandes ciudades, de España y Chile, por representar una amenaza ecológica y un complejo asunto sanitario. Mucho ruido, ensucian los coches. Esto se debe a que al ser una especie exótica, desplaza, compite y caza a los huevos de aves autóctonas, daña vegetación y cultivos y propaga enfermedades a humanos y a otros animales. Espero que estés satisfecho, Bart. No tienes idea de la plaga que has desatado en esta tranquila ciudad. Es que de las 392 especies de loros que hay en el mundo, las cotorras argentinas son a prueba de todo. Son las únicas capaces de fabricar su nido, de gran peso y tamaño, ya que anidan comunitariamente. Se adaptan muy bien a distintas condiciones ambientales, tanto tropicales, templadas o frías. Y comen de todo, semillas, frutos, flores, insectos, larvas, huevos y pollos de especies más pequeñas. Ahora bien, la invasión de las cotorras argentinas en estos lugares es pura responsabilidad humana. Luego de trasladarlas como mascotas en jaulas, de forma accidental o deliberada, fueron liberadas y así tomaron las ciudades. Tienen una jaula, con abrilos y ese... Y es que, como buenas argentinas, viven en comunidades grandes y van acaparando cada lugar donde aterrizan.